En el Auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tomó protesta el nuevo Comité de la Sección Estudiantil Morelos del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos para el periodo 2016-2017. Karen Paola Cortés Guzmán es la nueva presidenta de la sección estudiantil y rindió protesta junto con otros 10 integrantes del Comité.